Nuestro recorrido inicia en Cerro de Pasco, ubicado aproximadamente a 4.380 metros sobre el nivel del mar, la ciudad más alta del Perú, donde podemos apreciar el tajo abierto de la mina y la laguna de Patarcocha, así como la plaza principal en cuyo medio se erige la estatua del mártir de la medicina peruana Daniel Alcides Carrión, también el monumento al soldado de la Columnia de Pasco conmemorado a los defensores de la batalla de Junín, también las manos de la amistad de Paraxia, entre otras representaciones artísticas dentro de la ciudad. Iniciaremos el camino hacia Mito Chacayán, en el trayecto se puede observar hermosos paisajes, atardeceres espectaculares, vista de los nevados de la cordillera central y los pueblos pintorescos del Valle de Chaupi Huarán, Mito Chacayán goza de un buen clima y tranquilidad, se aprecia cultivos típicos del lugar, destacando plantas medicinales así como árboles de eucalipto y amplias plantaciones de los pinos que denota la diversidad de flora y fauna en el lugar. Partiendo de Mito Chacayán, en 15 minutos aproximadamente o de Cerro de Pasco a 2 horas y media aproximadamente, llegamos a Pícus, este asombroso lugar ubicado en el centro poblado de Changó a una altitud de 3.643 metros sobre el nivel del mar, un destino turístico poco conocido, pero que en la época pre-incaica tenía un enorme valor al ser aparentemente un centro militar, a su vez ya se cree también pudo pertenecer a los yachas, quienes pertenecían a la cultura hallazgos, además de la rica historia del lugar, el paisaje visual que presenta esta zona es impresionante, las construcciones se caracterizan por presentar cercos de 1.30 metros de alto aproximadamente, además cuenta con edificaciones rectangulares y circulares conocidas como chulpas, en la parte más alta se encuentra un edificio con un patio que posiblemente fue utilizado como una área de culto, los edificios rectangulares cuentan con pequeñas ventanas y puertas medianas, que poseen una forma trapezoidal y en su interior se puede tener una sensación térmica constante y especial, probablemente para conservar sus cosechas, en su construcción se utilizaron piedras de diferentes tamaños y una argamasa de arcilla, la base y paredes de sus edificios son anchas y van disminuyendo de acuerdo a la altura, sus techos son abovedados con piedras largas y delgadas tipo laja, colocados de forma circular sobrepuesta una sobre otra buscando el equilibrio y así conservándose intactas a través del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Picoch 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 es un hermoso lugar el cual recorrer con la familia, poder respirar un aire nuevo, acompañado del pasado con mucha cultura pre-inca, por ello, invitamos al turismo y a redescubrir esta importante zona arqueológica. Picoch 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 Picoch